I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it, I'll make you so sure about it, God only knows what I'd be without you. Brevemente les encargo nuevamente la integridad de Carolina y espero que el calor haya vuelto a vuestras almas y los gélidos de esta tarde. Hola chicos, bienvenidos a Cero Grado, mi nombre es Silvina, soy la profesora de la pista de hielos y en este minuto los invito a que ustedes se pongan los patines y los espero allá adentro. Cero Grado Bueno, esta es mi primera experiencia sobre hielo y totalmente un desastre, no sirve para nada esto, jugo total sobre la pista y bajo grado 10, ya me entumió todo el cuerpo, así que no podía moverme mucho. Era más jugoso que movilidad. La experiencia de patinar en hielo acá con mis compañeros de Cali fue grandiosa, yo nunca había patinado. Cuando chico nomás intenté patinar un poco pero me sacaba la mugre al tiro y en hielo nunca lo había hecho, o sea aprendí a patinar acá. Hoy en día están muy amistosos, muy hermanables y eso es muy bueno, muy bueno y habla muy bien de ellos, creo que han aprendido a llevar sus diferencias de convivencia, lo cual los beneficia solo a ellos. No nos vamos haciendo, ¿vamos a aprender a patinar? ¡Bien! Les voy a enseñar la primera figura. No se puede patinar si no se aprende a frenar, o sea, que lo que vamos a aprender ahora es a frenar. La frenada es el T. Hace mucho tiempo que no patino, así que hice un poco el ridículo, pero no me importa hacerlo porque lo pasé muy bien con los chicos. Algunos compañeros como El Mundo y Andrés creo que se manejaban bien, Andrés había hecho roller antes y también El Mundo, o sea, le ayudó un poco acá. Rodrigo no sabía nada y es que además la altura yo creo que como es muy alto no lo ayudó mucho. Y yo como soy más chico me ayudó y aprendí rápido. No hay patinador sin trompo. Así que ahora... Tienen que aprender a hacer... ¡Adiós! ¡Muy bien! Ya chicos, ahora yo les tengo preparada una sorpresa. Por el gran desempeño que han tenido, yo les voy a hacer un regalo a que mejor haga todas las piruetas que yo he marcado desde ahora. ¡Abajo, abajo! ¡Nerdes, creo! Hice su mejor esfuerzo, porque realmente Rodrigo no podía hacer más. Él no sabía patinar, ni siquiera, nunca había patinado. Así que me parece que de la forma que haya sido, ellos lo pasaron muy bien en el suelo, andando en patín, pero lo pasaron súper bien. ¿Quién digo primero, el ganador o el perdedor? ¡El perdedor, yo! Aunque para mí fue el más simpático, el que más me hizo reír, Rodrigo. ¡Oh, bravo! ¡Oh, un beso de la profesora, más no te puedo dar! ¡Eva, Eva, hola! ¡Hola! El concurso, igual en sí, estuvo difícil para mí. Mi forma de patinar era como diferente a los demás. Y me sentí igual mal, porque yo quería dar lo mejor, pero no se pudo. Me abonaba a llorar, a decirme un rinconcito, pero... Hice lo que pude, y tiré para arriba, y me reí, la pasé bien. Voy a nombrar al ganador Jorge. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Muy bien! De verdad me sorprendió haber ganado, porque, por ejemplo, la última, que era la del giro, me costó mucho. Y todo el rato, mientras mis compañeros estaban haciéndolo, yo lo estuve practicando atrás y me ayudó. O sea, de tres fallaba una, entonces me ayudó mucho a hacer eso. De premio. Cámara de fotos. ¡Bravo! ¡Muy bien! Tiene el trípode para la máquina de fotos. Y tiene el chip de memoria para la cámara de fotos. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Felicidades! 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 ¡Bravo! Haciendo yo mi propia evaluación, en cuanto a la decisión del profesor, era del peor. Bien, porque Rodrigo ni se manejaba. Ahora, en cuanto al mejor, no. Porque él tiene 3'7", sin embargo, no frenó bien. Y tampoco hizo la vuelta tan larga como la hice yo. ¿Han pasado harto frío? Bajo 10. Bajo 10. Así que ahora los invito a reforzar el estómago, a tomar energías, a comer algo. ¡Álvaro! ¡Bien! ¡Bien! Para mí siempre vale la pena salir con los chicos y poder compartir un momento más con ellos. Yo creo que no siempre tengo la oportunidad de estar un día completo con ellos. Hoy me tocó solo en la tarde, pero lo disfruté al máximo. Y estoy muy feliz. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Adiós!